Bloc 3 en Committed Poker, Committed Poker en las redes sociales, Izzy Cuco, canal 526, repeat with me, de Flow. Exactamente, muy bien, muy bien, felicitaciones. Seguimos con Lizzy, momento de un desafío que tenemos ganas de que se cumpla para poder sacar chapa con esto, ¿no? Obviamente, porque, a ver, incorporamos otro segmento en Comité, que les dé la parte de desafíos. Todo aquel que quiera hacer algún desafío en el corto o mediano plazo, lo planteamos, ponemos fecha, yo lo agendo, lo agendabas vos, cualquiera de los dos, pero lo agendamos y después, llegado el momento, revivimos ese desafío para ver cómo va el curso. Y en este caso, Lizzy, ¿qué propones? A ver, mirá, es algo muy lindo. Hay un chico, un alumno de él, que no sabía absolutamente nada de Poker, más o menos como vos, ¿sí? Ay, va. No, perdón, mala mía. Yo iba a decir, cabezón navarrete, pero me ganaste. No, 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 cabezón tiene experiencia. Un chico que no sabía absolutamente nada de Poker, no sabía cuáles eran las cartas con las que se jugaba, no sabía la escala de coso, de valores de Poker, y él nos cuenta ahora en el desafío que para diciembre él va a estar en un nivel. La miramos y después lo charlamos, ¿vale? Dale, dale. Leo, yo solo lo agendé, mirá. Para el 3 de diciembre, ¿sí? Bien. Te voy a volver a preguntar sobre este chico, ¿sí? Con un parámetro, ¿sí? Lo tomamos como un desafío. Sí, perfecto. Yo te doy mi palabra que ese jugador llegó. O sea, hoy, mirá que faltan... Pues eso, 6 meses. 6 meses vemos cómo está. Mirá que faltan 6 meses y yo digo que ese jugador llegó. Y tengo un montón dentro de mi escuela mismo también, ¿eh? Tengo un montón de jugadores que yo no sé si van a llegar y juegan para mi escuela. Y son jugadores míos, ¿eh? Yo te estoy diciendo que no sé si van a llegar jugadores que jugaban MTT, CAP, MTT, Reale y por plata de verdad. Y hay algunos jugadores que te estoy diciendo que forman parte de mi staff y que no sé si van a llegar. Están laburando mucho con la psicóloga para que pase y llegar. Pero no sé si van a llegar porque tienen disciplina. Tienen disciplina personal y disciplina en el juego. Leo, un placer enorme. Siempre la mejor con vos. Tenemos muy buena química. Hemos pegado las veces que hemos jugado. Así que muchísimas gracias por el tiempo. Nada. Bueno, nada, sí. Sabés que tenemos un gran trato de siempre, de que nos hemos conocido. Hemos pegado buena onda. Y nada, yo siempre digo lo mismo. Todo lo que sea para el póker, en cuanto a todo lo que sean canales, programas de TV, de radio, de lo que sean. Siempre uno tiene, todos deberíamos estar abiertos y regalarles una, dos o sesenta y dos horas. Porque hay mucha gente que no te conoce o mucha gente que te ve jugar los torneos y que se piensa, ¿viste? Y dice, uy, este loco, ¿qué será o qué sabrá? Y no estamos revelando nada loco. Estamos revelando cómo es un ser humano y cómo es la persona viviendo de esto y estando con este mundo hermoso del póker. Y aparte, la idea de committed en sí es de mistificar la parte esta de que el póker es timba, humo, sacarlo de ese contexto y llevarlo a una parte profesional, porque son muchas de las preguntas que te he hecho. Es parte del ser profesional y vos, la empresa que vos tenés, la tomás como una empresa en sí, por más que sea de juego, de póker, es tu empresa con tu equipo de contadores, con tu equipo de psicólogos, con la parte de recursos humanos. O sea, tomar la parte del póker de esa parte, ¿sí? De que sea, de que es una profesión. Sí, sí, no, bueno, tengo un programador que es Luchito Agarola, que si no era un hombre me va a matar también. Por más que le pagues me va a matar. Sí, digamos, es que es esto, eso de la timba quedó para las películas. Yo siempre le explico lo mismo a la gente. La mayoría de la gente se piensa que póker es lugares cerrados, palopa, cigarrillos, humo. Tengo esa idea que tiene toda la gente. La mujer bailando ahí, ¿o no? Exacto. Pero hasta que solamente... Van a un torneo de cualquier lado que empieza la una en la tarde y termina las doce de la noche y al otro día tenés que volver a arrancar y... Es que acá cuando me han hecho para el diario de acá o en otro programa que han salido de tele o eso, es que no tiene nada que ver con eso, pero nosotros no tenemos la culpa que eso es lo que haya pasado en la tele y que la gente tenga metido a eso. La gente tiene metido a eso porque lo han visto en las películas, ¿entendés? Entonces, nuestro lugar es hacer lo que hacemos nosotros y mostrar cuando están las oportunidades, mostrar que eso no lo es y nada más. O sea, el que quiere jugar a la ruleta está perfecto, pero no tiene nada que ver con el póker. O sea, el póker no debería de pertenecer ni siquiera, para mí, en mi opinión, no debería de pertenecer ni siquiera a estar cerca de una ruleta, cerca de... Nada, debería estar en un lugar como está en Brasil. Como está en Brasil. Es el mejor lugar. Y es que es así. Pero bueno, nada, a veces se mezcla porque como nació de ahí, de un jugo de azar, quizás sea por eso. De acuerdo. Leo, un placer enorme. Muchas gracias por el tiempo, ¿vale? No, de nada. No me voy después. Chao, chao, chao.